Buenas tardes. Si entro con el parol humanitario, soy esposo de un ciudadano americano. ¿Puedo ajustar mi estatus migratorio por este matrimonio sin necesidad de esperar a la ley de ajuste? La respuesta es absolutamente que sí, Susi. ¿Cómo, William? El día después que entra, tu marido te reclama con una I-130 y aplica para tu residencia. Ahora, Susi, interesante. Si tú llevas casado con tu marido menos de dos años, esa residencia es temporal por dos años y después tienes que aplicar por la permanente. Si tú esperas y aplicas para el ajuste cubano, te la dan retroactiva a tu fecha de entrada. Es permanente de 10 años. Después de tres años casada con el ciudadano americano, aplicas para la ciudadanía. O sea que algún día tenemos que hablar de todos los beneficios que da el ajuste cubano. El otro punto es que si tu marido te reclama, él va a ser responsable por ti y no va a tener derecho a ningún tipo de ayuda en los Estados Unidos. Te legalizas al año o al día. Como cubana, tu marido no es económicamente responsable por ti y tiene ciertos beneficios por cuatro años. Increíble, ¿no es verdad? Es más fácil. Hay más beneficios como cubana que casada con un americano. William, ahora mi pregunta es, porque esto evidentemente, si llega alguien como Susi a tu oficina, entró con este parol de los dos años, es esposa de un ciudadano americano, ¿qué tú le recomiendas? Para los impuestos míos, que el marido la reclame y no tenga que yo preocuparme que los impuestos míos van para ayudarla a ella. Como abogado, tengo que explicarle que hay más beneficio para ella y menos gasto para el marido si espera el año o el día y se le realiza como cubana. Iván Carmona, mi hermana tiene entrevista en abril, reclamada por su papá ciudadano americano. Ya tiene 16 años, va con su hija de meses. Allá en Guyana, ¿le harán los papeles de la bebé o hay que hacerlos antes? Yo te diría que cuando te piden, en la documentación final te piden quién va a viajar y tienes que estar segura que el bebé de ella esté añadido. Willy, entré hace 60 días, con el parol de 60 días hace dos meses, ya ICE me lo retiró y me dieron la primera corte para abrir. ¿Qué debo hacer, Willy? Aniel, debes de inmediato solicitar asilo político y presentarlo a la corte. Yo espero que te quedaste con la copia de tu parol, porque al año o al día, si yo soy tu abogado, lo voy a usar para legalizarte bajo el ajuste cubano. Willy, no me estoy riendo de esta pregunta, sino de la próxima que voy a poner aquí. Dice Miltre, cuando me mandaron mi petición de residencia, se les olvidó mandar mi chequeo médico. Estoy preocupada, ¿qué me podría pasar? Tengo un IDO-20A sin corte. Bueno, yo no sé quién te mandó tu residencia. No creo que... Si fue mi oficina, estoy bravo con alguien. Porque tiene una... Una, dos años, la gente se envía a la corte, pero sin la examen de médico, porque es bueno todavía otorgarte tu residencia. Si uno no puede ser que otorga residencia, entonces se debe haberte enviado con... O jugando con Naxielic. Willy, si te envío unos productos cosméticos, ¿los usaría? Depende de lo que es. Mira, Naxielic, con lo feo que yo soy, casi con quién con productos cosméticos me ayudaría. Así que envíenme, pon la dirección mía para que me lo envíen. Yo te diría... Mira, ahí está el correo para que le escribas a Willy. Yo te diría que siendo Willy, muy probable, él lo va a usar. Siendo Willy y conociéndolo, muy probable, no va a tener ningún efecto. Así que... Los dos comentarios son verdad, aunque hay una posibilidad más grande que si son algo que no entiendo cómo usarlo, se lo regala Luis o lo regala a ti. Pero mira, yo tengo una doctora rusa que yo le gané de asilo hace décadas. Se volvió a ser médico aquí en los Estados Unidos. Es médica cosmética. Viene a... Ella me visita por lo menos tres o cuatro veces al año. Y cada vez que viene, siempre empieza la conversación con... Willy, te puedo arreglar algo. Me gustaría arreglarte la cara de alguna forma. Me gustaría arreglarte las ojeras. Y cada vez que viene, ya no quiero que venga más. Porque cada vez que viene, siempre tiene algo que me quiere arreglar. Willy, y lo peor es... Y lo peor es que te quieren arreglar lo que ya no tiene solución. Como... Estoy 100% de acuerdo contigo. A la edad mía, yo estoy contento que me despierto todas las mañanas. Y todavía estoy ahí de pie. Dice aquí nuestro... Tu amigo Tony, saludos. Mis cuatro niños tienen mi mismo correo. Todos estamos aplicando, me imagino Alparol. Ellos pueden aplicar mi grupo de viaje. Escuché que era posible. Tony, yo hasta ahora, la forma que lo hemos hecho, cada menor tiene su propio correo para no tener problemas. Y yo me imagino que pueden aplicar, sí, en este grupo de viaje. Pero hasta que no tengan el permiso de viaje, cada uno no podrán viajar. Willy dice aquí... Julio, estoy esperando desde el día 7 y todavía no tengo respuesta. ¿Cadarán personas del mismo día en mi situación, Willy? Julio, yo no creo que tu pregunta merezca una respuesta. Ya que estamos hablando que hace 30 días que aplicaron por ti. Y hay ciertas demoras. Tú sabes que hay personas que aplicaron antes que tú, después que tú, que están esperando todavía. Dice Rafaela, así estás muy bien, Willy. Mientras haya salud... Gracias, Rafaela. Aquí estoy, Rafaela, dándole el correo de Willy, el número de la oficina de Willy, pero también... Para que les manden los productos cosméticos. No se crean que nos hemos olvidado. Mire, aquí está el correo de Maru. Aquí está el correo de Heidi. Y aquí está el correo de Johanna, que se siente muy feliz cada vez que... Y ayer Johanna me dijo que había recibido... Que ella contestó 370 correos. Eso es muy bueno. Mire, escríbale a Johanna con cualquier duda. También cuando vaya a la oficina de Johanna y ella le pregunte con quién se siente mejor trabajando, me ha enviado como 4 o 5 videos que la gente... 4. A mí me ha enviado 15 videos de las personas diciendo que la prefieren a ella que a mí. Y yo lo entiendo. Yo también la prefiero a ella que a mí. Aquí está el correo de Johanna, de Katie, de Maru. También el número de teléfono de la oficina de Willy. El correo de Willy. Con Willy usted tiene que tener más paciencia que con CVP One. Willy, si usted cree que en 30 días está lento el proceso, que Willy le conteste. Es mucho más lento todavía. Entré con parol de 15 días y además apliqué al asilo. Solicité el permiso de trabajo basado en el parol, pero ha demorado bastante. ¿Puedo aplicar al permiso de trabajo basado en el asilo, Willy? Evelyn, eres inteligente. Obviamente eres de Cienfuegos o de Arriete, porque lo has hecho todo correcto. Entonces, mira, ahora los 150 días después de haber presentado tu asilo, pide tu permiso de trabajo, te lo van a dar por los años. Y al año del día, tu residencia. Felicidades. Evelyn, confírmeme que tú eres de Cienfuegos o de Arriete. Willy, entré con parol de 60 días. Ya se me venció y ICE me dio fecha de corte para abril. ¿Debo presentar el asilo antes de abril? Tú tienes un año para presentar el asilo. Yo lo haría lo más rápido posible. Lo presento en la primera corte para que corran los 180 días para el primer trabajo. Debes presentar el asilo lo más rápido posible. Dice aquí, hola, entré con I220A y apliqué para el asilo hace dos meses. ¿Puedo ajustar mi estatus si me caso con un residente o aplicar para la residencia, Willy? Gabriela, muy buena pregunta. Si tu entrada 220A no es legal para el ajuste cubano, tampoco es legal para que te ajuste los Estados Unidos casada con un residente o con un ciudadano. Tuvieras que pedir una 601A, salir del país, volver a tu país y volver a entrar. Yo creo que es mejor esperar. Matrimonio es bueno. Cásate. Pregúntale a Daniel, uno se debe casar por lo menos dos o tres veces. Y entonces... Si tienes apariencia en eso, pregúntenle a Willy. Entonces, yo esperaría a que la 220A sea residente y aplicaría como cubano. Más eficiente. Dice aquí Reydel, saludos. No me notificaron de mi día de corte y no asistí. Nunca aparecí en sistema. Me la pospusieron para el 2025. Me afecta para la residencia. ¿Y qué debo hacer, Willy? Reydel, felicidades que no te deportaron en absencia. Porque te pueden haber deportado y sería un problema más grande. Te afecta la residencia que está en corte. Tienes que presentarse a la jueza. Y entonces, Reydel, como tienes el 2025, yo esperaría más adelante para esperar la decisión de la corte de apelaciones para aplicar para tu residencia.